Felicidades a las que llevan a nombre de María o Magdalena o Magda. Venga amor para todas esas mujeres. Y a los valores que llevan Magdalena también. Magda, soy de boca a ti. Me duele, la doce de mi amor. Magda, mi vida te hace bien. Magda, soy de boca a ti. ¡Vamos! 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 Lindo, lindos son ustedes, que aceptan mi amor a través de mi música. Saludos especiales para todos los distintos cantores de mi amor del mundo. Yo voy a cerrar mi canción, un tema muy lindo, muy de Roberto Lario. Tema muy oriental de Roberto Lario, que se construyó a, esto es el de amor. Tema muy oriental de Roberto Lario. 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 ¡Suscríbete!